Eeeh Eeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video así improvisado Porque si, la semana pasada acabo Reto Spectre 4 Y realmente quedan unas 5 o 6 semanas No da tiempo para hacer una serie nueva, ¿vale? Y realmente como tengo algunas ideas Pensadas, ¿vale? De videos como este que voy a hacer hoy Pues he decidido no empezar ninguna serie Y simplemente pues iré subiendo videos así Hasta que nos vayamos aproximando ya A lo que es P2019 Al que le queda Un mes y una semana Más o menos, en fin ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Eeeh, de lo que estoy viendo ya en el título La verdad, no sé para qué tanto misterio Errores en modo carrera, sí Porque llevamos todo el año quejándonos, o por lo menos De muchísimos errores Y fallos que tienen modo carrera, tío Muchísimos, pero es que cuando digo muchísimos, son muchísimos No, yo aquí he hecho una lista Llevo una semanilla así preparándolo Y ahora mismo la verdad es que No se me ocurre ninguno más, ¿vale? Pero seguramente vosotros sepáis más errores que tienen modo carrera Y espero que me los dejéis en comentarios al terminar el video Es que En FIFA 18, ¿vale? No vamos a hablar de las novedades que a mí me gustaría que el modo carrera tuviese De cara al FIFA 19, ¿vale? Hoy solo nos vamos a centrar en esos errores Y vamos a comenzar, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a liar más? El primero de todos, sí, mira aquí porque hay una lista, ¿vale? Tengo la lista aquí Sí, sí Para no perderme, básicamente El primero de todos Un error Que es que no se entiende, de verdad Es que no se entiende Es que no se entiende, tío Es que van atrás, van atrás, ¿vale? En el tema de transferencias, sí, muy bien Todo lo de las cinemáticas y tal Pero eso no te ayuda en nada Eso no te ayuda en nada De hecho, te hace perder muchísimo tiempo Lo importante Es que estén todos los tipos de transferencias disponibles Este año han incluido la cláusula de rescisión Que sí, que está muy bien Pero al final lo que hace es joderte más que ayudarte Entonces ¿Qué es lo que falta, no? Sabéis perfectamente qué es lo que falta Falta la cesión con opción de compra ¿Qué han hecho con la cesión con opción de compra? Tengo una teoría Tengo una teoría Y creo que es cierta Joder Creo que es real 100% La cesión con opción de compra En FIFA 17 Y anteriores Diría que el... No sé si en el 16 también estaba ese error, pero bueno En la cesión con opción de compra Había un bug Había un bug Y es que a lo mejor Pedías la cesión de un jugador Y al agarrar la cesión Cuando ibas a comprarlo El jugador no te firmaba el contrato Porque estaba muy a gusto En el equipo en el que estaba Si piensas un poco Ese equipo en el que está Es el tuyo Entonces, no firma un contrato con tu equipo Porque estás muy a gusto en tu equipo Sí Cuando realmente su equipo Era tu equipo No firmaba un contrato con tu equipo Porque estaba muy a gusto en tu equipo Y claro Era más fácil quitarlo que arreglarlo ¿Verdad, Sports? Era más fácil, ¿no? Era más fácil Y este año Pues nos hemos quedado sin cesión con opción de compra Que la verdad es que era muy útil Sobre todo para equipos Medios... Medios bajos, tío Para equipos así Era la hostia, tío Era la hostia la cesión con opción de compra Porque traías un jugador joven Lo entrenabas a saquísimo Y después lo sacabas Lo fichabas barato, ¿no? Porque lo fichabas Por el precio que supuestamente tiene Cuando pides la cesión Es que... De verdad Eh... No entiendo... No entiendo algunas cosas que hace el Sport De verdad Y esta... Y esta es una de ellas, de verdad No se entiende, tío No se entiende Segunda Otra de las cosas que han quitado en FIFA 18 Y que estaban los FIFA pasados Yo no sé... Yo no sé desde cuándo llevaba esto en FIFA Yo diría desde que se puede llevar una selección nacional Porque sí No, se pueden cambiar los orsales en la selección Pero te parece normal Que en 2018 no se pueden cambiar los orsales de una selección en el FIFA Es que... Es que manda huevos Manda muchos huevos, tío De verdad Que no se puede cambiar los orsales de la selección, tío Pero es que esto es algo que se ha podido hacer siempre No sé por qué este año no se puede Claro, este año han hecho que el dorsal se cambie en el menú de plantilla ¿Qué pasa? Que en el menú de plantilla tienen la plantilla, no tienen la selección Entonces no tienes dónde cambiar los orsales de la selección Se puede hacer algunos tipos... Algunos cambios, ¿no? De sacar a un jugador con tal número Meter a otro A ver si pilla ese número Pero no siempre te lo va a pillar Va a ser de suerte Eh... Van atrás Es que van atrás La cesión-producción de compra ¡Pum! La quitan Los orsales de la selección No se pueden cambiar Pues vamos bien Vamos muy bien con EA Sports De verdad Vamos maravillosamente bien Otro de los fallos Es el tema de los filiales Y diréis, ¿qué pasa con los filiales? Hombre, que no es muy normal ver al Barça B en primera Esto solo afecta, digamos, a la liga española, ¿no? Pero, tío, que los filiales no pueden estar en primera división No pueden estar en la misma división que su primer equipo Entonces se hace un poco raro ver al Barça B, ver al Sevilla Atlético En primera división, ¿no? Es algo que está mal, tío No creo que cueste tanto, tío, arreglar eso, ¿no? Hay otros juegos, fútbol manager en fútbol manager El Barça B, ¿no te puedes subir a primera? Creo No, diría que no De hecho, creo que no puedes ni coger al Barça B Pero, no, 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 no No puedes cogerlo Puedes coger al Barça y manejar un poco el Barça B Pero no puedes subir a primera Porque no se puede subir a la vida real a primera o a un filial, tío Es que... Son detalles Son detalles, tío Son detalles, pero... No queda bien, tío Es que no queda bien ver al Barça y al Barça en primera, tío Me estás jodiendo, que... Es que... Es que... Es que de verdad, tío Es que no tiene sentido, no tiene sentido Y después, como pasa de esto, pues... Seguirá pasando Y el año que viene volveremos a ver... Bueno, el año que viene no Porque no hay ningún filial de primera en segunda división O creo que sí, el filial de... No, creo que no No, diría que no hay ningún filial en segunda el año que viene, pero bueno Cuando lo haya, se seguirá viendo porque no me van a arreglar eso Ni de coña Hablemos del calendario El calendario es una risa El calendario es una risa El calendario es poner también el calendario y estarte unas risas, tío Porque no está bien El calendario no está bien, tío El calendario... ¿Habéis visto el calendario de segunda división, tío? Hemos tenido la serie de S de Spectres, ¿vale? En la que los suscriptores... Los jugadores son suscriptores También hemos tenido el Chavalería Club de Fútbol, ¿vale? En el Cala Secundario Y os habréis... Y la serie del Cádiz El modo carrera del Cádiz Y habréis visto... Es que no está bien hecho el calendario, tío Cuando... Un equipo de segunda división avanza rondas altas de la Copa Es que... Es que no está bien, tío Es que se juega un partido un día Y al día siguiente se juega otro partido ¿Qué es eso, tío? Eso es una maldita locura Eso es una maldita locura El calendario del Premier hay veces que está muy apretado Pero yo diría que es así en la vida real Igual no tan exagerado Pero sí que es verdad que en la Premier hay veces que... Hay tramos En los que se juegan muchísimos partidos seguidos Pero además sí me parece que no está bien hecho, tío No se puede jugar un partido un día Y al día siguiente jugar otro partido Es que eso es una locura, tío Es que... Eso es una maldita locura Y hay veces que el calendario es que no está bien hecho, tío O no es... No, es que no está bien hecho, tío También la Superliga Latinoamericana, tío Nada, además terminar la liga los dos, tres días Empiezan los playoffs Eso es así en la vida real Porque yo no me creo que eso sea así en la vida real Me parece una locura A mí no me parece normal... No me parece nada normal Que eso sea así en la vida real, ¿no? Eh... EA Sports FIFA 18 Es así, ¿no? Puede ser el resumen, ¿no? De esto del calendario, ¿no? Ahora los becarios o algo, tío Porque si no, no se entiende Vamos con un tema gordo este año Las ventas de jugadores Bueno, las ventas Las transferencias de jugadores de tu equipo a otro Porque es que es una locura Porque es que es una locura La cantidad de ofertas que se rectazan este año Se les ha ido completamente la cabeza Es que hay muchos jugadores que es que no se pueden vender Que es que les aceptas 8 ofertas para que se vayan Y no se van, tío Y no se van Está mal hecho, tío No sé qué han hecho este año, tío Antes Pues... Algunas te rechazaban, ¿no? Pero es que lo de este año, tío Lo de este año, tío Es que te cuesta la vida vender a los jugadores o cederlos Es que no te aceptan ni las cesiones, tío Muchas veces Es que es una locura, tío Es una locura La cantidad de traspasos Que rechaza a los jugadores este año, tío Yo no sé si será Por una cosa que ya he dicho mucho, ¿no? Por ejemplo, en el Madrid Pongamos el caso de Peters Que ha tocado muchísimo los huevos Pues igual Peters tiene un sueldo en el Madrid Que otro equipo no le va a pagar ni de coña Porque el Madrid maneja más Y se va a ir a un equipo muy inferior al Madrid Hasta cierto punto es comprensible Pero antes Antes El jugador cobraba menos Y ya está Se solucionaba el problema No iba a cobrar lo mismo en el Madrid Que en otro equipo Inferior Y se aceptaba Y cobraba menos, evidentemente Pero este año, no sé Bueno, los jugadores Pues habrán vuelto muy peseteros o algo, tío Pero no se van No se van, tío Prefieren quedarse en el Madrid Sin jugar una mierda Y molestando Molestando Para... Por no irse a otro equipo, tío Es que es una locura Es que al final he tenido que echar He tenido que echar Bastantes jugadores este año, eh Yo normalmente no he hecho tantos jugadores Pero es que, tío Es que si no se van Si no se van de ninguna forma Pues algo habrá que hacer, ¿no? Y... Y nada, pues hemos acabado echando Muchísimos jugadores este año, tío Y seguiremos echando el año que viene Si esta mierda lo arreglan, tío Porque no es normal La cantidad de traspasos Que se rectazan este año Y sin razón Y sin una razón Clara, ¿no? No te dicen nada Te dicen que ha rechazado Y ya está Interrupción de la negociación de traspasos Y ya está, tío Y ya... Pues te imaginas tú lo que ha pasado, ¿no? Es... Es increíble Hablemos de las renovaciones Hablemos de las renovaciones Porque hemos tenido un claro ejemplo En la última temporada del Madrid Con López Benjamín López Al principio de temporada intenté renovarlo Me rechazó He estado toda la temporada insistiendo Y no ha habido forma Eso no... Eso no es así, tío ¿Cómo va a ser así, tío? Eso es un fallo ¿Cómo no te vas a dejar de negociar En toda la temporada, tío? ¿Estamos tontos o qué? Tío Sin negocio Nada más comenzar la temporada En julio o en agosto No sé cuándo intenté negociar O en septiembre incluso Pues, tío Déjame negociar No sé Al mes A los dos meses A los tres meses Pero no me dejes toda la temporada Sin intentar negociar otra vez Con el jugador Tío, déjame negociar con el jugador Que igual es que le ofrecí Le ofrecí poco Porque no sabía cuánto ofrecerle Sinceramente Pero, no sé, tío Pues habría podido Plantear otra cosa, ¿no? Y eso es otra cosa En el tema renovaciones Sobre todo con el tema De los jugadores de filial No sabes cuánto ofrecer, tío Está muy bien Que haya veces Que te ponga la cantidad de representante Y que otras veces las tenga que poner tú Pero eso está muy bien Con jugadores conocidos No me hagas eso Con jugadores de filial Porque yo no sé Lo que tiene que cobrar Un jugador de filial Porque sí, cuando sube Cobra 500 500 euros o mierda Pero, a partir de ahí ¿Cuánto debe cobrar? Me lo tengo que imaginar yo Según la media y la edad Es que, tío Ponme un patrón Ponme un salario recomendado Ponme algo a Sports Para ayudarme Para servirme de guía Para renovar un jugador de filial Con el resto de jugadores No habría ese problema Pero con un jugador de filial Sí Con el resto de jugadores Pues le subes un poco y ya está O si La cantidad con el jugador de filial Se te queda corta, tío Pues que no te rechace directamente Que te ponga él otra cantidad Es así de simple, tío No que te rechaza directamente, tío Y encima no te deja de renovar En toda la temporada No te deja de volver a intentarlo En toda la temporada, tío Es que... Es una maldita locura No sé, está mal hecho, tío Es que está mal hecho Es que eso no es así En la vida real, tío ¿Cómo va a ser que tú le ofreces una cantidad Y dices, venga, adiós Y ya no te intenta renovar En toda la temporada Es que... Me parece... Me parece de locura, ¿no? También otra cosa, tío Eh... No va dentro del tema renovaciones, pero... Eh... No sé si recordáis Un par de jugadores que acabaron contrato En el mundo carriera del Madrid Si no recuerdo mal En la tercera temporada Intenté ficharlos en la cuarta Salía que estaban fichados Y yo no los he visto en el equipo Yo no los he visto en el equipo Eran Sancho Carvajal y... 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 Laurenzo Santoso Y al final ahora Al comienzo de la quinta temporada Ha fichado Santoso, ¿no? Y... Y... Y Sancho Carvajal sigue como agente libre Cuando supuestamente lo había fichado Ya la pasada temporada Eh... Y... Esports Y... Esports FIFA 18 Y poco más Y también, mira Ahora sí Así de imprevisto Eh... Me acaba de salir otro fallo gordo El tema ojeadores ¿Por qué tienes que estar contratando y despidiendo ojeadores 40 veces Para tener ojeadores 5 estrellas? Tío, ¿por qué no te dan a elegir directamente que fichas a un ojeador de 5 estrellas? ¿Por qué tienes que estar buscando a ese ojeador de 5 estrellas? ¿Y estar despidiendo a algunos malos para contratar a ese? Es que... De verdad, tío ¿Por qué no te dan directamente la opción de fichar un ojeador de 5 estrellas? Y no te hacen perder tiempo y dinero Porque al final pierdes una pasta fichando a un ojeador Despidiéndolo Fichando a otro Despidiéndolo Y así hasta encontrar uno que tenga 5 estrellas de criterio y 5 estrellas de experiencia Es que, de verdad Me parece absurdo Y... Es que... Son cosas que tienen que mejorar, tío Son cosas que tienen que mejorar clarísimamente Modo carrera Y la última La última La gorda Las simulaciones Las simulaciones, tío ¿Por qué existe el factor casa? Sí, ya lo vamos a llamar así No factor casa Vamos a llamarlo factor casa Igual que en Ultimate Team, ¿no? Que son demás escuelas que se llaman háznica Pues... Está el háznica, pues... Aquí lo vamos a llamar factor casa, ¿no? Llamémoslo factor casa ¿Por qué existe? ¿Por qué? ¿Por qué? No por jugar en casa un equipo tiene más ventaja O puede llegar a tenerla Pero... Mínima Mínima No que un equipo de segunda división te gane cuando juegue en casa Estamos hablando de una diferencia mínima No... De que el Numancio te gane en Copa No... De que te empate el Celtic de Slansgo en la Champions No... Cosas así, no, evidentemente Cosas de que... Tío... Una mínima ventaja, ¿vale? Dale un poco de ventaja Venga, vale Un poco de ventaja Pero si yo te estoy yendo con la mejor plantilla del juego No me puede ganar un equipo de segunda división Estamos... Es que estos son cosas que hay que arreglar Si yo voy con la mejor plantilla del juego No me puede ganar... Un equipo de segunda En Copa O no me puede empatar el Celtic de Glasgow Ni realmente ningún equipo de la primera división española Bueno... A ver... Ninguno... Ninguno de... De tabla para abajo, ¿no? Eh... La simulación, tío El factor casa tiene que desaparecer Y sobre todo Tiene que desaparecer en finales, tío No es normal que una final se decida Por el que juega en casa ¿Cuántas finales ha ganado el equipo de fuera en lo que llevamos de FIFA 18? Bueno, en lo que llevamos, eh... En lo que llevamos, eh... En lo que llevamos, eh... De modo carrera en el canal, realmente ¿Cuántas ha ganado el de fuera? Dos de... Treinta A lo mejor Dos de treinta a lo mejor No, por ahí andará la estadística, eh... No... No será mucho más... Mucho más alta, ¿no? El factor casa jode muchísimo Y lo peor es que existen las finales Y que existan las finales es... Decantar una final antes de que empiece Es que por eso me habéis visto muchas veces este año Celebrar... El jugar una final en casa Es que hay que celebrarlo Es que jugar una final en casa es prácticamente ganar esa final Si juegas una final en casa A no ser que seas un equipo muy inferior al otro Pues lo vas a tener casi hecho Lo vas a tener casi hecho Vas a ser campeón Casi con total seguridad, ¿no? No entiendo, tío No es normal que haya un factor casa Dentro del juego Y menos que lo haya en finales Es que... Es que no es normal, tío No es normal Pero es lo que hay Es lo que hay Y con esto Realmente habríamos terminado Sí, creo que ha estado interesante el vídeo Hemos hablado así un poco de los errores He estado aquí quejándome Flameando un poco de aquí contra EA Sports Y... Y ya está, ¿no, tío? Pues hemos estado aquí de risas un rato Quiero que me dejéis en comentarios Si... Conocéis algún otro error Que no haya nombrado yo en este vídeo Pero bueno, yo creo que así Yo creo que hemos nombrado bastantes errores Importantes, ¿eh? Bastantes errores gordos Que tiene... Que tiene el modo carrera Y... Tío... ¿Sabéis lo que pasa? Que el año que viene, pues... De esta lista de siete creo que son Más ocho Si contamos los objeadores Que no lo tengo aquí De los ocho errores así, más o menos De los que os he hablado El año que viene van a existir Mínimo siete Ese es el problema El problema es ese El gran problema es ese Que no se van A poner A arreglar estas cosas No van a hacer nada Por solucionar los problemas que hay Y el año que viene De los ocho errores así, más o menos Que he dicho Siete Van a seguir existiendo Incluso puede que ocho Puede que no arreglen nada Puede que todo siga igual El año que viene Y es... Es... Lo malo Lo malo, no podríamos decir Que es lo malo de... De este vídeo, ¿no? Aquí hay muchas risas y tal Pero... Realmente... Todo va a seguir... Todo va a seguir igual Igual... Se pueden cambiar el año que viene Los dos sales de la selección Mira, sería un detalle Igual... Arreglan un poco, mínimamente Las ventas de jugadores Y se pueden vender jugadores mejor Igual... Tocan... Tocan algunas cosas, pero... No tienen mitad de que vayan a solucionar Todos estos errores que tiene a día de hoy En modo carrera en FIFA 18 ¿Y qué vas a seguir teniendo? En modo carrera en FIFA 19 En fin... Es lo que hay... E-Sports... Va para Ultimate Team Que es donde... Hay dinero Donde... Donde se llevan ahí la pasta Y ya está, tío Pues es lo que hay Para los de modo carrera Pues nos tendremos que seguir jodiendo Y... Comiéndonos esta mierda Porque tiene unos errores, tío Y es que... No son normales En fin... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo así Y... Creo que ha sido interesante No un vídeo así interesante La semana que viene tendréis otro así también... Curioso Podríamos decir Y dentro de dos semanas... ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? Cuidado... Sí, dentro de dos semanas Dentro de dos semanas Habrá un vídeo gordo La decisión Adiós Adiós No perderme, básicamente El primero de todos, ¿vale? El... Que pasa... He estado grabando un vídeo ahora mismo Adiós